Bueno, y otra cosa que compré de rebajas, que esto sí me ha parecido un chollo, es lo único que he visto en la de rebajas, que de hecho merece la pena, además quedaba una, era mi talla, y fue como... eres mía. Hola a todas, bienvenidos un día más al canal, como ya habréis visto en el título, os traigo un haul de Shein, de Primark, de Zara, de rebajas, de temporada, un poco de todo. Así que no me enrollo y vamos a empezar. Por cierto, acordaros de darle like al vídeo y suscribiros. Bien, pues vamos a empezar por lo que no es ropa. Lo primero que he comprado es un corrector, que es este, es el Camouflage de Essence, ya lo había utilizado muchas veces, pero esta vez me he cogido el tono 40, Medium Gorm. Yo normalmente suelo utilizar el 30 y ahora me estaba un poco claro y he cogido este. Es la primera vez que encuentro este tono en Primark, yo suelo comprarlo allí, creo que son 3.49 o 3.59. Y antes solamente estaba el tono 10, 20 y 30 y ahora pues al parecer han metido este también. De maquillaje no he comprado nada más en estos últimos meses porque con el verano y esto de la mascarilla y todo, la verdad es que no me estoy maquillando nada. Si ya de por sí en verano yo me maquillaba poco porque hace mucho calor y me apetece menos, ahora ya con el tema de la mascarilla, máscara de pestañas y cejas, simplemente. Bien, pues ahora voy a pasar a decoración, tengo simplemente 4 cositas pero las voy a enseñar por si os interesa. Bien, y lo primero que tengo aquí son estas dos velas de Primark, son las dos exactamente iguales, una con un tamaño un poco más grande y otra más pequeña. La grande me costó 5 y la pequeña 3, las he cogido simplemente por decoración. Yo no soy muy de encender velas, pero sí que me gustaron estas porque me parecen como más estéticas y me gustaron mucho. Aparte huelen muy bien, huelen como a jabón de ropa. Y el cuadro que os voy a enseñar ahora que es este cuadro de aquí, que es de Primark también, me parece que me costó 2 euros. Y por último de decoración es otro cuadro que en mi otra mesita de noche tenía uno y se me rompió y me he llevado como 4 o 5 meses sin cuadro y la foto ahí, la pobre, un poco ya casi arrugada. Vale, y es este de aquí. Este sí te permite ponerlo tanto horizontal como vertical. Este es de Don Regalo, es una tienda, no sé si está en dos lados, pero aquí en Sevilla hay varias. Y tiene página online este, no sé si me costó entre 5 y 6 euros, puede ser. No estoy muy segura. Vale, pues por último antes de pasar a la ropa tengo aquí los libros de Valeria, ¿vale? Que supongo que todos habréis visto o os habéis leído los libros o habréis visto la serie en Netflix. Bien, pues estos libros son de una escritora española, Elizabeth Benavent o Beta Coqueta, que yo creo que la conoce casi todo el mundo, es muy famosa. Y yo antes no leía casi nada, pero hace un par de años o así volví a retomar la lectura y empecé leyendo libros de ella y la verdad es que me he obsesionado. Y no hay nadie que me guste tanto como ella. Vale, ahora voy a pasar a la ropa y lo primero que os voy a enseñar son unas sandalias. Me da hasta vergüenza enseñarlas porque es que está ya la suela súper sucia. Y mira que, a ver, no me pongo las sandalias con los pies sucios, pero yo creo que le pasa a todo el mundo. Y la sandalia le sale el pie descubierto, se te ensucia el pie, tanto por debajo como por encima como por todos lados, por lo menos a mí me pasa. Vale, y son estas sandalias de oísio. Os pondré por aquí una foto de cómo quedan y las buscaré también en la web. Nada, son unas sandalias de cuerda, ¿vale? Vale, son completamente, o sea, son cerradas por detrás, ¿vale? Llevan la cuerda por detrás, o sea, que son súper cómodas. Y la cuerda es súper suave, nada rasposa, no te hace daño, súper suave. Y las utilizo muchísimo, me las pongo todos los días. Y nada, estas no estaban de rebajas obviamente porque de sandalias yo creo que, a no ser que sea en maripaz o algo así, no hay nada de rebajas. Me costaron 25,99, 26 euros, que yo creo que están muy bien y son muy cómodas. Vale, ahora voy a pasar a Zara. Vale, pues lo primero que tengo por aquí es este pantalón de aquí. Es un short en tono así verde agua con los lados abotonados. Así dos, tres botones en cada lado dorado que se pueden abrir y puedes meterte la mano en el bolsillo perfectamente. Por la parte de atrás también lleva un bolsillo pero está cosido. No sé si tendrá bolsillo, no, es un bolsillo real, no tiene bolsillo. Este no estoy muy segura si me lo voy a quedar o no por el color porque me encanta el color. Pero después no sé si lo voy a utilizar tanto o no. Me costó 19,95, tampoco era de rebajas de nueva temporada. Es muy bonito, la verdad lo hay en rosa pastel, en lila y en coral. El coral es prácticamente este tono, así un roquizo, es más tirando a rojo que coral. Y es muy bonito el coral también pero no lo había, por eso me traje este. Y no estoy segura qué hacer. Vale, pues lo siguiente que tengo por aquí es este body. Es un body básico, ¿vale? Con el cuello altito de tirantas y la espalda igual. Vale, muy mono, sencillo, pero un básico. Lo hay en varios tonos. Yo me he comprado dos. Me he comprado este así de nude porque no tenía nada de este tono. Y me pareció muy bonito, tanto ahora que es esta un pelín más morena, que te resalta más como cuando esté muy blanca, como suele estar siempre. Y me compré también el azul, ¿vale? Que es muy bonito. Este me gustó incluso más. Me compré primero el otro pero este me gustó más. ¿Vale? Es un azul precioso. Un celeste así muy pálido, muy clarito. Y queda genial con unos vaqueros de talla alto, con una falda, con todo. Me cogí la talla L, creo que hay ese ML de estos bodys. Lo hay también en lila que también es precioso, en blanco y en negro. Pero ya lo voy a decir si voy a comprarlo en todos los colores porque después me canso. Nada, es muy cómodo, ¿vale? La tela estira muchísimo, pero muchísimo. No se transparenta nada porque en la parte de arriba, tanto por delante como por detrás, lleva un doble forrito de la misma tela. Es muy suave al tacto, súper gustoso y súper cómodo. Yo os digo, cuesta 12.99 creo, 13 euros. Vale, lo último que tengo de Zara es esta camiseta básica blanca, pero con el detalle de las hombreras. Tiene hombreras y te realza mucho más lo que es la figura. Es por aquí un poquito abierta, ¿vale? A lo mejor se te ve como un pelín más abajo del sujetador. Y lo que me gustó mucho es que lleva la goma esta debajo, que te la puedes dejar o, por ejemplo, remetida por el pantalón y no se te ve. O incluso subírtela y ponértela más cortita y que caiga la camiseta y de hace aspectos como de que te la has remetido por dentro del sujetador. Es muy bonita. Súper barata. También eso me sorprendió mucho. 7,95 o así, 8 euros, vamos. Y la había en blanca y en negra. Yo me cogí la blanca porque no la había negra, la quería negra. Pero ahora me alegro de haberla cogido blanca porque creo que le voy a dar más utilidad. Aunque el blanco y el negro son colores muy útiles. Vale, ahora voy a pasar... Bueno, os voy a enseñar lo de rebajas de Zara, que son simplemente dos cosas. Bueno, lo único que me compré de rebajas fue esta camiseta, ¿vale? Le he quitado la etiqueta porque me picaba. Pero es la talla L, si no recuerdo mal. ¿Vale? La vi por la web y me enamoré de ella. Es muy mona, muy simple. Pero tiene aquí este detalle del nudito. Y el color también me gustó mucho. No tenía nada así rosa fuccio. El precio original era de 10 euros. Creo que me ha costado 5 o 6, no estoy segura. Bueno, y otra cosa que compré de rebajas, que esto sí me ha parecido un chollo. Es lo único que he visto en Zara de rebajas que, de hecho, merece la pena. Además, quedaba una era mi talla y fue como... Eres mía. Me he comprado esta chaqueta cazadora negra de borreguito. Es que no sé si se verá bien, ¿vale? Pero la tela es como borreguito. Tiene aquí en el cuello estos detalles. Así como un color. Y tiene aquí bolsillos. Y el lateral también tiene bolsillos para poder meter la mano. La parte de dentro es como... Como los chaquetones y todos los polares. Que son así... Esta tela que no sé cómo se llama. Vale. Tiene aquí dentro también la... Como la cuerdecita esta para ponerlo más tirante. Que queda un pelín más apretado. Que sinceramente me estoy dando cuenta ahora mismo. Es la talla L. Y ahora la veréis como queda. Pues esta queda muy chula, pero es grande. Yo, por ejemplo, creo que la M me hubiese estado mejor. Pero era la que quedaba. Costaba 40 euros. Y me ha costado 9,99 euros. Es que la vi y ni siquiera me lo pensé. Porque es que dije, me la llevo. Así que si la encontráis en online. O en tienda o lo que sea. Vamos. Si hay una talla menos, yo me cogería una talla menos. Por eso es que no te la puedes probar allí. Yo era la que quedaba y me la traje. Y ya os digo. Tiene pinta de ser súper calentita. Vale, pues ahora voy a pasar a bikinis y bañadores. Y ya por último me quedaría lo de Shein. El último pedido que he hecho. Fui a Primark buscando una parte de abajo de bikini básica lisa. Porque es que literalmente no tengo ninguna. Y vi este así en color caldera como de canales. Y nada, me lo compré porque costaba 2,50. Y digo, mira, para la piscina era lo que buscaba para tomar el sol. Me cogí la talla 44 y me queda bien. No me queda ni grande ni pequeño. Me queda mi talla. Se ve de bastante buena calidad. La verdad, tiene su doble forro. No se ha dado de sí. Me lo he puesto ya varias veces y no se ha dado de sí. Y se ve buenecito por 2,50. Y me cogí dos bañadores en Primark. Es este de aquí que es un bañador blanco básico. Igual la misma tela. Imitando al canale. ¿Vale? Es así un blanco roto. No es blanco blanco. ¿Vale? No se transparenta absolutamente nada. Pero nada, 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 nada. Eso es lo que me encanta. Y este tenía un precio de 8 euros. Y es súper bonito, la verdad. Muy básico, tiene el escote en pico y por la espalda también un pelín más pronunciado. Y el otro es exactamente igual, pero en naranja. ¿Vale? Un naranja así como flúor. No sé, lo vi y me encantó. Primero cogí el blanco y después vi este y dije, no sé cuál llevarme. Así que me llevo los dos. Bueno, y por último, de bikini. Es un bikini de Tetsenis. Me lo he comprado hace una semana. Y ya me lo he puesto un par de veces. Y estoy enamorada. La parte de abajo es una parte de abajo normal. No es brasileña, pero yo me la suelo poner un pelín más alta. En vez de en la cadera me la subo un pelín más hacia la cintura. No hasta la cintura como tal, pero sí que lo subo un poco. Entonces tiende a meterse un poco más y queda casi como brasileña. El estampado del bikini es que es precioso. ¿Vale? Es como súper tropical. Tiene piñas, flores. Tiene por ahí un leopardo o un guepardo. No sé, me encanta. Estoy enamorada. Y encima cuando lo vi que me pegaba con mis uñas. Ya me enamoré del todo. La parte de abajo me costó 6,99. No, 6,99. No, 5,99. O sea, 6 euros. La parte de abajo que ya me pareció súper barato para ser de tecenis. Que te suele costar la parte de abajo mínimo 10 euros. Y la de arriba 16 o 17. Y la calidad es igual que la de cualquier otro bañador de tecenis. Yo me he escogido la parte de arriba del bikini más típico triángulo. Porque últimamente me ha dado por estos bikinis. Me parece que me favorecen mucho. Y me encanta. El estampado es el mismo que el de la parte de abajo. Pero es que es precioso. De verdad. Y la parte de arriba 6 euros. 5,99. Y me veis que me ha salido el bikini de 12 euros. Pero es que no está rebajado ni nada. O sea, es su precio. Por eso os digo que vayáis a comprarlo. Porque además me sorprendió mucho que es el único modelo que tienen a ese precio. No sé por qué. Porque el bikini es precioso. La verdad es que es uno de los más bonitos que yo he visto de la temporada. Y estoy enamorada de él. Yo me he escogido. De la parte de arriba me he escogido la 90. Y de la parte de abajo la L. Vale. Pues esto sería todo. Y ya solo me queda lo de Shein. El último pedido que he hecho. Vale. Que os dejo por aquí arriba el primer vídeo que hice pidiendo a Shein. Mi primera vez que pedí. Y mi impresión cuál fue. Os lo dejo por aquí arriba por si queréis ir a verlo. Que está muy interesante. Así que voy a enseñar ya esto que es lo último. Lo primero que pedí fue este vestido de aquí. Es un vestido normal. Con el frunce aquí en la cintura. Así en un tono teja. Con lunaritos. Los lunares que sean de distintos tamaños y desordenados. Me encanta. Que sean desordenados. Y el escote pues es así cruzado. Pero no queda muy... Súper abierto. Te lo puedes poner sin sujetador perfectamente que no se ve nada. Y la manga es así como... Tipo capa. Queda precioso el vestido. Yo estoy súper contenta con él. Creo que es la talla XL. Si no recuerdo mal. Vale. Lo siguiente que tengo por aquí también lo he usado ya. Es un top básico. Bandot. Negro. Con tirantas. Es la talla L. Y lo que sí. Las tirantas también las veo muy cortas. Deberían haber puesto las tirantas un pelín más larguitas. Que te dieran más... Como más altura. A bajarte el top. Me costó 4 euros. Y la verdad es que... Es de súper buena calidad. Me recuerda mucho a la tela de los bodys que os enseñé antes de Zara. Así con la doble tela. Súper suave. Y muy cómodo. Lo había en todos los colores. Me lo pedí en negro por probar. Y probablemente me pida algún color más. Porque es súper cómodo. Y te sirve para todo. Vale. El siguiente top es este de aquí. Que es así como arrugadito. Muy fruncido. Y las tirantas son iguales. Este me lo pedí en la talla L. Este da mucha talla. Este me queda incluso un poco grande. Vale. Mira toda la talla que da. O sea que pues yo y otra persona como yo. Queda muy mono. Y no lo voy a descambiar. Me parece que costaba igual 4 o 5 euros. Es muy bonito. Pero ya os digo. Me lo esperaba mejor. En cuanto a como que se ajustase más. A lo mejor ha sido mi error. Que me tenía que haber pedido una talla menos. Vale. Tengo otro top. Por aquí. Que es este top. Así negro. Con este estampado así de dragones. Muy, no sé. Lo veo muy asiático. Vale. Me pareció precioso. Este sí es de... De la parte de talla grande. Me parece que costaba 9 euros o menos. No lo sé. Lo veréis por aquí. Vale. Me cogí la 1XL. Que es la 44 creo. O la 46. No estoy segura. Porque no quería que me quedara súper súper ajustado. Lo quería más anchito. Y por último tengo aquí un mono. Lleva así la tiranta. La lleva cogida con lazo. Te la puedes apretar más o menos. Que eso es algo que me gusta mucho. Porque tú mismo puedes ponerte el escote a la altura que quieras. Y lo apretado que tú quieras la tiranta. La parte de atrás va fruncida. Desde la mitad del cuerpo hacia atrás. Lleva todo un frunce para que no se te caiga. Y la cintura igual. La parte del pecho va toda botonada hasta la cintura. Que es algo que queda muy bonito. Y me gustó mucho también que la parte de abajo... O sea, lleva como un volantito. En la parte de abajo de la pierna. Que no sé. Le da un toque así más guay. Me pedí la talla 1XL también. Y este sí que me queda un poco más ancho que el vestido. También es una talla más. Y quizás una talla menos me hubiese quedado mejor. Pero no me queda excesivamente grande. Así que me lo voy a quedar. Y queda muy bonito también. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Están siendo las compras de mis últimas semanas. Espero que os haya gustado. Y os haya servido de ayuda. Si estáis buscando algo en concreto. Y lo habéis encontrado aquí. Os voy a dejar abajo el link. A todas las cosas que he os enseñado en el vídeo. Para que os sea más fácil encontrarlo. Y nada. Si te ha gustado el vídeo. Dale a like. Y suscríbete. Y nos vemos la semana que viene. Un besito.